Hola, buen día. Somos el grupo de los Fuerzas Alvachas. Ahora os presentaré a los reemplos de aquel grupo. El Ibra, el Juan, el Alor y yo, la Ana. Ahora el Juan os presentará el Paleolítico. En el Paleolítico, los nuestros humanos vivían de la casa de la colección, llena de mamá. Se alimentaban de casa, pesca y recolección de alumnos. Caçaban perseguiendo los animales y preparando trampas para atraparse las presas. Aproveitaron los tendones por hacer las cordas y peces por vestirse. Van descubrir el foc y las pinturas rupestras. Y las pinturas rupestras. El foc servía para iluminar el interior de las covas, cuinar y espantar los animales. Ahora pasemos a los reemplos. Els homes i les dones van aprendre a currar a la terra i domesticar els animals. Habitaban. Gràcies a la agricultura i a la ramadería, homes i dones ya no sabían desplaçar para conseguir aliments. Se'ls van establir en covas, se'ls van establir en covas, se'ls van convertir en sedentaris. S'alimentaban la agricultura i la maladería. Van desenvolupar la ceràbica i es va ajudar a fer a transgotar nivells, coures, etc. Van, van inventar la roda. La roda lo permiten. El transport de mercadería baja el intercambio del comercio entre altres poblats. El comercio subit del camp i de productes. El comercio subit del camp i de productes. Ara les dones paraules suben. La primera etapa és el paleolític, l'edat dels caçadors i recolectors. La segona etapa és el comercio, l'edat dels artesans i ramaders. La tercera etapa és l'edat dels matals, l'edat dels artesans i comerciants. Espereu que us haguem agradat.